Humberto Dugardi Con la hembra que yo quiero Porque bailo y me divierto Con la hembra que yo quiero Oye, Julia Costa, compadrazo La gente comenta siempre Que me la paso gozando La gente comenta siempre Que me la paso gozando No sabe que llevo dentro Algo que me está matando No sabe que llevo dentro Algo que me está matando Si se trata de parranda Compa, yo soy parrandero Si se trata de muchacha Compa, yo soy mujeriego Si se trata de parranda, compa Yo soy parrandero Si se trata de muchacha, compa Yo soy mujeriego Música Rodrigo Rodolfo y Carlos Salas El amor es traicionero El amor es traicionero Cuando se quiere de veras El amor es traicionero Cuando se quiere de veras Por eso yo parrandero Y vacilo a mi manera Por eso yo parrandero Y vacilo a mi manera Música Con amigos y mujeres Me gusta vivir la vida Música Con amigos y mujeres Me gusta vivir la vida Soy un negro parrandero Que le encanta la movida Soy un negro parrandero Que le encanta la movida Oye, estos días Si se trata de parranda Compa, yo soy parrandero Si se trata de muchacha Compa, yo soy mujeriego Si se trata de parranda Si se trata de parranda Compa, yo soy parrandero Si se trata de muchacha Compa, yo soy mujeriego Música Música Mike Alberto Mosquera Y su hermanita Música Música Bernardo y Julio Ramos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!